550 gramos para Jessica, la Tutti Bob, 47 kilos, 900 gramos. Volvemos, las luces del Luna Park, corrientes y bollar. Qué expectativa, la gente como en el teatro, presta a vivir una noche doble de título del mundo. Ya hablaron los protagonistas argentinos, transmisión HD, producción de torneos y competencias, la pantalla de Taze Sports, boxeo de primera, con Charito, con Nelson, con la ragaza que les habla, Perazzo, abriendo una noche de gala en el Luna Park, que luce de esta manera, colmado con un montón de personalidades del boxeo. Aquellos que siempre están a la hora de las grandes veladas. Aquí peleó alguna vez, Monzón, Nicolino, Bayas. Lo hizo Pascual Pérez. Narváez ya se presentó seis veces. La Tutti lo hizo en dos oportunidades. Y aquí se viene esta señorita. Es de México. Nació en Daucalpán. Vive en Palenque, Chiapas. Quiere poner condiciones. Le dicen a la pequeña. Enfrente tendrá a una de las mejores boxeadores de la Argentina. Nada menos que a la Tutti Bob. Es perdedora de Ana Razola. Quien alguna vez perdió con Bob. Pero se tiene fe. Pero viene predispuesta a dejar el sello del boxeo mexicano. En este mítico estadio. Que busca otra noche histórica. Acá está Martínez Castrejón. ¿Me la presenta, Ragaza? Cómo no. Ya está sobre el cuadrilátero. Su nombre completo es Yesenia Martínez Castrejón. Nació el 26 de enero de 1989 en Naucalpán. Y reside en Palenque, Chiapas. Tiene tan solo 22 años y está en el ring del Luna Park. Debutó como boxeadora rentada el 12 de diciembre de 2008. Frente a Katia Gutiérrez en Los Monchis, Sinaloa. Ella perdía por puntos en 10 vueltas. Y su última presentación la realizó el 26 de febrero de este año. Frente a Miriam Victoria. Ganando por knockout técnico en la cuarta vuelta. Su récord. Nueve victorias. Ocho antes del límite. Seis derrotas y no cuenta con empates. Registró en la báscula 47,900 kilos. Este es el perfil de la retadora a la doble corona del mundo. Silencio. Expectativa. Esperamos por ella. La niña bonita. Poder y belleza. Empieza a caminar hacia el ring. Empieza a ocupar el centro que va dejando la tigresa cuña. La música de siempre. Empezará a moverse a la Tuti. Tuti de Luna. Y empezamos a espiar. Hola, campeona. Con Delfino Pérez. Con Emilio Bechara. Con Juan Ledesma. El entrenador de las toristas. Acá viene. Simpatía. Y poder para la campeona del mundo. Deja su sello donde pasa. Le han llegado las luces del Luna Park. Una noche que esperaba. Una noche que comparte con Narváez. Que para ella será inolvidable. Todavía debe dejar su sello arriba. Ahí sube. En la previa, como siempre. Estupenda. Esta Bob la presenta la regaza. Es la campeona mini mosca AMB OMB. Es argentina. Y se llama Jessica Yolanda Bob. Nació el 11 de abril de 1984 en Huilde. Y tiene 27 años. Debutó el 5 de enero de 2008. Frente a Soledad Macedo en Villa Gesell. Ganaba por nocaut técnico en la tercera vuelta. Y su última presentación la realizó en Comodoro Rivadavia el 2 de abril de este año. Frente a Romina Elizabeth Alcantra. También ganaba por nocaut técnico en la octava vuelta. Está invicta. Suma 15 victorias y tiene 6 nocaut positivos. Registró en la balanza 48 kilos 550 gramos. Y así la presentamos a la campeona del mundo, Jessica Bob. Bien. Esperamos por la experiencia de Jorge Morales. Señoras y señores, invitamos a ustedes a escuchar los himnos nacionales de México y Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los himnos. ¡Y todo listo, todo preparado! Me sorprende el semblante de tranquilidad que tiene la mexicana. ¡Oh, Levander! ¡Cuántas noches estelares arriba del lomo! Para este estupendo campeón del mundo que ha tenido los pesados. El mejor peso pesado de los años 90. Morales, lo escuchamos. Señoras, señores, primera pelea de fondo de esta noche, se disputa el título mundial mini mosca femenino de estas entidades, OMB y AMB, son protagonistas, actual titular mundial de la categoría de la provincia de Buenos Aires, Argentina, Jessica Latutti Bob. Jessica Bob, 48,550 kilos, desafiante a la corona de México, Yesenia Martínez Castrejón. Martínez Castrejón, 47,900 kilos, 4,7,900. Árbitro, Romina Arroyo, de Salta, Argentina. Jurados, Héctor Miguel, de Argentina. Ignacio Robles, de Panamá. Roberto Ramírez, de Puerto Rico. Supervisores, José Emilio Graclia, de Argentina. Y Jorge Molina, también de Argentina. Son 10 rounds y está en juego el título mundial mini mosca OMB y AMB. Salta la linda, presente en el Luna Park. Con Romina Arroyo. Salen sus instrucciones en el camerino, cuidado con la cabeza y los golpes bajos. Yo digo, paso atrás sin pegar. Muy bien, salúdense. Suerte para las dos. Bien. 48,550 para Jessica Bob. 47,900 para Yesenia Martínez Castrejón. Es la tercera presentación de Jessica Bob en el Luna Park. Primera. Argentina-México. Señoras, señores, a boxear las señoritas. Terros y Blanco, la mexicana. La retadora al título. El título que posee la Argentina. Hoy de azul y amarillo. Jessica Bob. Ambas diestras. Jessica ya peleó en el Luna Park en dos oportunidades, pero nunca por el título del mundo. Es la primera. Con un papel protagónico. En aquella oportunidad había sido por un título interino. Bueno. Sur de derecha. Top. Atrás. Paso atrás. El 4 de diciembre de 2008. Se consagraba como campeona del mundo interina frente a Ana Arrasola. Ahora defiende. Y no arrancó para nada atada. Como siempre. Concentrada. Marcando el camino. Lleva corta la pelea. Muy lindo. Entra la zurda. Bob siempre se dispone a disfrutar del combate. Por eso es que tiene mucho panorama. Tiene una vista periférica importante. De la mitad para atrás. Por ahora el trabajo de la mexicana. Sin pegar. Vamos atrás. Que la va a dejar trabajar a la mexicana para actuar ella después de cada envío de la retadora al título del mundo. Pelea larga. A 10 asaltos. En los boxeos femeninos son de 2 minutos. Se metieron. Pausa y venimos. 10 para Bob. 9 para Castrejón. Que ya leyó el combate. La Argentina. La campeona del mundo. Segundo round. Que azul entró la tuti. Y aplicó la primera descarga perfecta con la mano izquierda en punta. Y después con la derecha. Pelea la tuti. Ojos abiertos. Entra y sale. Viene dibujando. La pelea. Y la pone en zona de fuego. Atención. La mexicana. La mexicana. Empezó a tambalear. De mimbre pareció a las piernas. Debió agarrarse. De Jessica. Ojo. Ojo que en cualquier momento levantamos la voz y se acaba. Bob sabe pasar de la quietud a la máxima explosión. Es por eso que cada definición hace levantar los aplausos del público. Derecha, sur de derecha. Entraron todas. Agarra a la mexicana. Tiene dos cambios más. Jessica con relación a la mexicana. A Martínez Castrejón. La pequeña. Cada vez más pequeña. Se hace ante el boxeo de Jessica. Bala Tutti. Centro de la escena. Ha entrado mucho con golpes altos. Al rostro. Fíjense cómo entra. Claramente. Top. Atrás. La cabeza arriba. Arroyo dice ojo con las cabezas. Precaución. Se planta la mexicana. Le faltan argumentos. Ante la iniciativa de la mexicana de lanzar un golpe, siempre queda fuera de la instancia. Por eso es que yo, que Bob, conecta a la perfección. Hay un dato como para atesorar y respetar de la mexicana. Tiene ocho nocauts. De nueve peleas ganadas. O sea, pega duro, pero... Jessica... Está repartiendo. Se va acabando la vuelta. Se termina. Últimos segundos. Rincones. La gente aplaude. Festiva. Con el boxeo de la Argentina. Argentina-México. Banquitos. Indicaciones. Tarjeta de la regaza. Diez para Bob. Nueve para Castrejón. Veinte a dieciocho. Finalizando esta segunda vuelta. Recordemos, las mujeres boxean a dos minutos. Bob que ya está empezando a encontrar el tiempo y la distancia de ejecución de sus golpes. Estando atenta a cada uno de los envíos de Castrejón, que no son tan limpios como los de la campeona del mundo. Por eso es que la diferencia se está empezando a notar. Es más clara. Es más precisa. Y cuando pasa el ataque, es muy profunda. Bob que en su última presentación no defendió el título del mundo. Lo hizo frente a la primera argentina clasificada, Romina Alcantara. Estamos en la tercera vuelta con mi compañero en la voz de Martín Perazó. A boxear. Tercer round. En un rato. Nelson Charito. Narváez. Con William Zurina. El otro fondo que tendrá la noche. Ahora manda a las chicas. Atrás. Pasa atrás. Box. Enérgica, rollo. Para separar. Se emplea arriba. Y gana Bob. Surprende la pelea de la mexicana. Ojo con la pequeña. Recién repartido. Línea en la derecha. Llega de Bob. Plex. Atrás. Sin pegar. El cross de derecha empieza a hacerse valer por parte de la argentina. Siempre saca un punto de ventaja, Bob. Cuando intercambian los golpes. Porque es más prolija. Lanza bien los golpes y además tiene variación en sus combinaciones. Como que tira entre. Fíjense. Zurda derecha, zurda. Plex. Pasa atrás. Se va marcando la cara de la mexicana. Pasa atrás. Se empezó a hinchar. Tercer round. Cuando se lo proponga. Gritamos lona. Pasa atrás. Y se viene Narváez con Urina. Cuando la tuti quiera. Bob decidió tener mayor actividad este año. Tener más combates. Por eso es que no importa las rivales que vengan. Eso decía en la conferencia de prensa en la semana previa a la pelea. No parece medida para Bob. Quedó falta de distancia recién la mexicana. Martínez Castrejón. De rosa. Pausa. Ya venimos. 10 para Bob. 9 para Castrejón. 30 a 27. Hoy boxeo de primera con toda la producción de torneos y competencias en la pantalla de Taze Sports. Doble fondo mundialista. Relata Martín Perazo. Cuarto asalto. 4 de 10. Dos minutos. Pelea a las chicas. Castiga arriba a Bob. Ha sido la fórmula en la noche de luna. Derecha sur de derecha. Todas arriba. Todas entran. André Chancró también. Se hincha la cara de Martínez Castrejón. Maquillaje urgente. Para la pequeña mexicana. Que no la pasa bien. Pero seguimos respetando su potencia. No la pudo implementar todavía. Entra la tuti y sale. Como un rayo. A ver si se amiga con el golpe de poder Jessica Bok. Las va demoliendo a sus rivales. Pero falta el golpe de gracia. No ha intentado mucho. En la zona baja la tuti. Casi todo arriba. Y se defiende Martínez Castrejón. Bolíada a la derecha. Amaga la mexicana. ¿Qué historia tiene México? Y de boxeo femenino también. Pero Bob empieza a ocupar un cetro que va dejando a la tigresa. Se va consolidando. Como de las mejores campeonas del mundo que tiene la Argentina. 20 para el final. Adueñándose del reinado de Marcela Cunha. Hoy ya retirada. Jessica Bok. Es la boxeadora mimada que tiene el boxeo nacional. ¡Qué combinación! Surda y derecha. Se va acabando la vuelta. Me parece que la va a salvar la campana la mexicana. Pausa. Está calentita la noche. 10 para la campeona del mundo. 9 para Yesenia Martínez Castres con 40. 36. Boxeo. Se ha ido decidido a la Argentina. Es un vendaval. Tira y tira. Se planta la mexicana. Que va con la misma fórmula. Giran. Las mínimos K. Título del mundo en juego. La Argentina. La rubiecita. La azul. La más rápida. Si tuvieran las dos la misma vestimenta sería fácil identificar a la boxeadora argentina. ¿Por qué es veloz? ¿Por qué es rápida? ¿Por qué tira los mejores golpes? ¿Por qué va buscando la definición? Ante un Luna Park que se levanta gritando. El Tice Sports. Transmisión HD. Con torneos y competencias en la producción. Con Munuera. Con Perry. Con Fabio Prieto la dirección. Con la muchachada de video 4. Todos de frac. Al Luna se viene bien. Frac. Atrás. Más atrás. De menor a mayor siempre Jessica. Boks. Con todos sus combates. Y está acostumbrada a cambiar el aire o el segundo aliento como también se dice antes del tercer asalto. Por eso es que en esta vuelta decidió a apretar el acelerador. Apunta. Tira. Y conecta. Apunta. Tira y conecta. Siempre igual. Fíjense cómo piensa el golpe. Y si lo tira generalmente el porcentaje de efectividad es muy alto. No tira por tirar. Tira para dañar, para sumar. Últimos segundos. Caminamos a la pausa. Entró la derecha. Valió. Ya venimos. 10 para dos. 9 para Castrejón. Dueña de una de las mejores defensas del mundo. En el plano del boxeo de las chicas. Sexto asalto. En el Luna Park. Llegó a la sexta vuelta la mexicana. Es toica por ahora. Ha mostrado temperamento para aguantar. Fiel a todas las mexicanas. Con ese estirpe. Son de Pedrigue. Vienen así. Aguantan lo que vengan. Lo que pasa es que... Perfecto ascendente de mano izquierda de Bob. Hoy no ha pegado. En la velocidad y en la calidad está la diferencia. Réptil y seguro. Arriba. Tiró a Bob. Buscando la definición. Ahora sí. Se asoma. Preparen. Apunten. Zurda, derecha y zurda. Las tres entraron. Y todas filtraron la guardia. Y todas metieron por el medio. Agarra la mexicana. ¿Dónde estoy? Voy a preguntar en un rato. Es el Luna Park, señorita. Aquí pelearon los mejores de la historia. Y está usted en un fondo. Así que... Ahora pelee. Empieza Bob a cortarle todo tipo de avance a Castrejón con ese jab profundo que está conectando. Muy bien. Entró ese a Jury. Después la derecha. Un cross. Lo que tira entra. Anda tambaleante la mexicana. Entre el cansancio y los golpes. Empieza a mantenerse por el alma de pie. Es el momento de gracia. Accione, Bob. Actúe. Defina. Quedarán ocho minutos por delante. Se acabó la vuelta. Rincones nos quedamos. Ha sido un buen round. Como para analizar. Como para pasar tarjeta. Diez para Jessica Bob. Nueve para Yesenia Martínez Castrejón. Sesenta. Cincuenta y cuatro. Al cabo de este sexto asalto. Vemos las mejores imágenes. Lo decíamos. El ascendente de mano izquierda. Perfecto. Perazo decía en su relato. Porque piensa. Hace bien las cosas. Parece una frase simple. Pero no es aplicable a todos los boxeadores. Y menos a las boxeadoras. Vemos el vestuario del campeón del mundo. Omar Narváez. Alistándose. Para la pelea. Central de esta noche. En el plano masculino. Es el dueño del Luna Park. Desde su reapertura. Calienta motores. Como Nelson y Charito. Para relatar y comentar esta pelea. La de Narváez con Urina. Ok. Afuera. Afuera. Bob. Piensa. Elabora. Y hace de toda esa transición. Una perfecta combinación. A boxear. Séptima vuelta. En todas. Mandó Bob. No ha tenido momentos de zozobra la pelea. Siempre es dueña mental del combate Bob. Más allá de que ataque o defienda. Ella está decidiendo cuándo quiere defenderse. Empezó a elaborar abajo me parece. Boca arriba pero también. Termina la maniobra con el gancho. Rápida y furiosa viene Bob. Buscando la definición en la séptima vuelta. Es tu momento. Tutti. Dale marcha a la nave. La gente atenta. Se respira boxeo en el luna. La gente analiza la pelea. La va fallando internamente. Y se asombra con la determinación de Bob. Para mandar. Toc. Juguetea Bob, ¿no? Está serena. Está tranquila. Estará disfrutando de la pelea también. No todos los días se pelean en luna a par. En esta noche también estará el Tigre Saldivia. Y el hincho Sosa. Por Acosta. Se va la vuelta. Se terminó, pausa. Diez para Bob. Nueve para Castrejón. Setenta, sesenta y tres. Una fotocopia. La tarjeta. Y la actuación de Jessica Bob también. Hasta ahora la mexicana propone poco. Octavo ramo. Es a diez. Tutu. Vendaval arriba. Vendaval arriba. Se asoma la lona. Va llegando la lona. Pero un repiqueteo contra el rostro de él. La mexicana quiso levantar a todo en una par. Se ríe la Tutu. Juega con el público, con su retadora. Claro, porque cuando no aparece ese golpe de gracia, ese golpe de poder, esa posibilidad de pasar de cero a cien. Tira la Tutu. Se ha plantado. Se escucha el Tutu. Tutu en todo el Luna Park. Yo me preparo para la definición. Tiene que llegar. A la vuelta de la esquina está. Y Boque lo quiere. Nocao lo busca. Está elaborando. Queme las tarjetas, Ragazza. Me parece que no las vamos a... Ni leer. Las mujeres en títulos del mundo combaten a diez asaltos. Resistiré, dice la mexicana. De acá hasta el final. La mexicana que ha peleado con las mejores representantes de México, como Anabel Ortiz, Irma Sánchez, Esmeralda Moreno. Todas son campeonas del mundo en distintas divisiones. Miro el cronómetro. Van quedando 20 segundos. Se consume. Llega el timekeeper. A ver si le da a la Tutu para definir la hora. Ahora, Tutu, ahora. Ahora, Tutu. Derecha, izquierda. Nos metemos en el rinco. La cámara. Se para el rollo. Se acabó la vuelta. Esta paliza. Paliza de Argentina-México. Claro que sí. Diez para la campeona del mundo. Nueve para Yesenia Castrejón. A ver, miremos. No te rieces. Pasaba el ataque con un asiduo mental y un asedio físico incesante sobre Bob. No encuentra ese golpe que haga terminar las acciones, que se lleve un knockout más en su carrera como boxeadora profesional. Por eso es que tira cantidad de golpes, cantidad de combinaciones. Y en cada una de sus distintas ejecuciones marca su poderío también. Ella conoce al detalle los seis golpes que marcan el reglamento de boxeo. Los utiliza a la perfección. Es la mejor boxeadora que tiene la Argentina. Y es una de las mejores boxeadoras del mundo en las divisiones pequeñas. Noveno asalto en la voz de Martín Perazo en el Lunapark. Cuatro minutos en juego. En pelea los cuatro minutos. Elaboración y definición. Falta el golpe de gracia. Y esto se acaba. En cualquier momento le digo a Pepe. Nuestro asistente que me alcance el bolso. Y cargamos un knockout. Se acerca, eh. Tira y tira la Tutti. Fíjense el rostro. De la pobre mexicana Martínez Castrejón. Nunca encontró ni el ritmo, ni el lugar, ni la comodidad en la pelea de la mexicana. Perfecta izquierda de Bob. Siempre estuvo de punto. Ni una vuelta ha podido mandar. Es que no ha propuesto nada. Está supeditada a recibir todo el castigo que Bob le propone. Si bien no se va a bajar del cuadrilátero, boxísticamente nos ha regalado poco. Y a la Tutti solo le falta gritar knockout. Se refugia contra las cuerdas. Ahora tiene Castrejón. Tiene las piernas clavadas. Suben la guardia, suben la guardia, suben la guardia. Ya no esquiva nada. Ve venir y recibe. Ve venir. Y recibe. Todo arriba. Empieza a perder sentido. Empieza a perder sentido. Y lo perdía nomás. Técnico, 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 técnico. Knockout. Knockout de la Tutti. Tutti a ganador en el Luna Park. Una más para Jessica Yolanda Bob. La campeona del mundo, Minimosca. La que manda en la MB y en la OMB. Se sube a las cuerdas. Ha llegado uno de los momentos más importantes de su carrera. Ganó la Luna. Luna colmado. La Tutti una vez más a ganador. Perfecta la decisión de Romina Arroyo. También debutando esta noche en el Luna Park. Cuando vio que Yesenia Castrejón no tenía respuestas. No tenía iniciativa alguna. Ni siquiera para defenderse. Tampoco lo hizo en los primeros asaltos para elaborar alguna maniobra de ataque. Para querer arrebatarle los cinturones a la campeona del mundo. Vemos la definición. Bob que pasa al ataque. Todas las manos, todos los envíos al rostro de la mexicana que hicieron terminar este combate antes de tiempo sumando una nueva victoria y una nueva defensa. La séptima en la OMB y la tercera en la Asociación Mundial. Suma 16 combates ganados. Jessica, Yolanda, Bob. Perfecta Romina Arroyo. Da gusto, da placer ver a una boxeadora con tanto talento, con tanta dedicación al gimnasio, tanto amor que le tiene a este deporte. Manos arriba y nosotros empezamos a escuchar al actor, presentador, Jorge Morales. Ganadora por knockout técnico al minuto 48 del noveno ram y retiene su corona, Jessica Bob. 16 victorias, 7 por la vía rápida. Llegó el knockout técnico al Luna Park. Ganó Jessica, pide pista, pide rivales de puste, pide otra capacidad enfrente. Porque tiene con qué, demuestra en cada pelea que está para más. Se le está dificultando mucho a Jessica Bob encontrar rivales que estén a su medida, a su nivel. Más allá de sus dos coronas es una excelente boxeadora. Nos regala defensa, nos regala cómo se ataca, nos enseña a hacer ese visteo, pasos laterales. Tiene todo, tiene talento y tiene sobre todo mucho esfuerzo. Y creo que este es nuestro reconocimiento de todo el equipo de boxeo de primera. Y sabe que tiene carisma. De Tays Sports que la acompañó desde sus inicios en el campo rentado. Tiene mucho carisma. Y lo demuestra ahí. Por eso es que se gana el público. Sobre todo el carisma y la entrega, la simpatía siempre de Jessica Bob. Es un placer verla boxear y es un placer verla también entrenar. A la espera por Susi Kentikian, por Arely Musiño, que es la campeona de la FIB. A la espera por boxeadoras que quizás o no estén al nivel de esta Argentina que también nos representa. ¿Vamos al vestuario del campeón? Vamos, ahí está. Cuando lo entrevistamos tenía las vendas. Y ya tiene los guantes puestos. Ya última detalle. Ya se pone la bata. Ya espera su momento. Conoce como nadie ese vestuario. El Luna lo espera. Él lo restrenó. Y en cada velada deja una gran impresión. Omar Narváez, el huracán, con William Surina. Últimas tomas. A la pausa. Se viene Lenson. Se viene Charito. Se viene la de fondo por Tice Sports. ¡Junce. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!